Oscar Romero para Cararapa con mucho cariño de Los Radiantes Para Cararapa con mucho cariño de Los Radiantes Para Cararapa con mucho cariño de Los Radiantes Mi mujer ya marchando, dice que no volverán Me dejó con los muchachos y la nevera pelar Y si no les llevo nada no pararán de llorar Y ahora toda la gente no me deja de nombrar Allá viene el malapaga, ciérrenle la puerta Viene con cuento nuevo para no pagar la cuenta Allá viene el malapaga, ciérrenle la puerta Viene con cuento nuevo para no pagar la cuenta Compadre Megan Saavedra, que se manifiesten los malapaga Seguimos con Los Radiantes, donde se paran a bailar con ellos Y el hijo de Pedro Martínez Allá viene el malapaga, ciérrenle la puerta Ciérrenle la puerta Quiere con cuento nuevo para no pagar la cuenta Allá viene el malapaga, ciérrenle la puerta Quiere con cuento nuevo para no pagar la cuenta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!